El presidente de la República, Daniel Novoa, cree que con suerte en diciembre se terminarán los apagones. Para que eso suceda se requiere nueva generación térmica y que las hidroeléctricas se recuperen. En sus cálculos, el presidente parte de que el déficit de generación llega a 1.400 megavatios en las horas de mayor consumo. Su plan es que en los próximos dos meses el país tenga generación térmica adicional para suplir un tercio de ese déficit. Los primeros 141 megavatios deben estar disponibles en noviembre. Son generadores comprados para instalarse en Esmeraldas, El Salitral y Quevedo. Los contratos ya están firmados, pero los proveedores tienen problemas para trasladar los equipos, lo que obligó a activar un plan emergente. Con lo que estamos trayendo, la nueva generación, en algunos casos hasta volando turbinas, con asistencia de los Estados Unidos, de Perú, inclusive nuestro propio avión Hércules que nos donaron. Logísticamente llevándolo a Cartagena, Colombia y de ahí trayendo por camión otras. Así que estamos contra el tiempo, estamos corriendo. Otros 300 megavatios de energía térmica serán instalados en diciembre. Son de equipos alquilados por 18 meses y se instalarán en Pascuales y en Machala. El gobierno da por hecho que estos equipos estarán funcionando en algo más de un mes, pero no ha informado si cuenta con los proveedores y si los contratos están firmados. Otros 68 megavatios serán hidroeléctricos de Toachipilatón. El gobierno quiere poner a funcionar parcialmente esa planta para que una de sus tres turbinas entregue energía, pese a que será de su etapa de pruebas técnicas. Si todo sale acorde a lo planeado, comparto, son predicciones, son probabilidades. Deberíamos de estar ya con el problema resuelto en diciembre. Las seis nuevas fuentes con las que cuenta el gobierno suman 509 megavatios, pero para cubrir el déficit requiere otros mil megavatios que solo se pueden conseguir hasta fin de año si llueve y mejoran las condiciones de las hidroeléctricas del Paute y también de Coca-Cola Sinclair, que son las que tienen capacidad para producir esa electricidad. Por ahora, de los 1.500 megavatios que se requieren para que los apagones terminen en diciembre, el gobierno tiene pleno control solo sobre 141 megavatios.